¿Qué es la feria? Bueno, yo creo que la feria lo que hace es un hito dentro de la innovación metodológica. Conseguimos que la familia de administración y gestión trabaje a través de un reto. Y qué mayor reto y qué mayor mundo de la realidad que trabajar, cómo montar una empresa y tener contactos con seguridad social, con aduanas. Es increíble. El alumnado aprende a la vez que está construyendo una empresa que va a ser lo mismo que en el mundo real. Yo creo que la clave está el compromiso del profesorado, que durante todo este trimestre ha ido trabajando con su alumnado para preparar esta empresa simulada. Hay 25 en todo Aragón de las 500 que hay en España. Participan más de 500 alumnos de toda la comunidad educativa, 23 centros, 25 empresas. No, pues significa un reto lo primero, porque ya veis el volumen de alumnado, de profesorado de todo Aragón y las personalidades que se han acercado hasta aquí para la inauguración y luego para la convivencia que vamos a tener en el día de hoy. Pero sobre todo el creernos que somos capaces, que tenemos potencial, que tenemos lo más importante que es ganas de trabajo, de esfuerzo e ilusión y es poner en marcha esa ilusión. Es una puesta en escena, digamos, del trabajo durante todo el año. Cada empresa simulada, supongo que ya se han contado que es una empresa simulada, monta su stand y pone en práctica un poco todas las habilidades que han ido aprendiendo en el aula. Comunicación oral, informática, negociación. Se trata un poco de ponerle cara a todos esos chavales que durante el curso han estado hablando por teléfono, mediante comunicaciones por internet. Entonces en esta feria se sientan, negocian y pues bueno, básicamente es eso. Bueno, pues nuestra empresa que se llama Decorando se dedica a la venta de muebles de alta calidad y también con un diseño italiano y tal. Lo que hacemos es tramitar pedidos, también recibir a clientes y promocionarles nuestros productos, lo que hace en general una empresa en una feria normal. Pues yo lo veo una gran oportunidad porque es como si te pusieras en la vida real, como si estuvieras trabajando ya. Y yo pienso además que mi opinión es que si tú haces la práctica mediante tanta teoría, tanto estudio, como que la aprendes mejor e incluso te puede llegar a gustar más. Venimos de Caspe, nuestra empresa es Florengarden y dedicamos al vivero y vendemos aquí las plantas y diferente tipo de cosas. Intentamos mostrarles cómo es la naturaleza, cómo convivimos nosotros con ellos, con las plantas, los productos que usamos para los diferentes cuidados y cultivos de todas las plantas. Lo que estamos estudiando nos sirve mucho para el futuro y esto es una buena experiencia con esta feria. Sabemos cómo negociar con las personas y con las empresas y es muy buena. Estamos en grado medio de gestión administrativa y estamos comprando y vendiendo artículos con merchandising. Son básicamente artículos en los que ponemos nuestro logo como para publicitarlos. Entonces tenemos por ejemplo como imanes de nevera, pegatinas, bolsas y salen a muy buen precio y tenemos también ofertas. Me parece una actividad muy buena para quitar las vergüenzas y para saber cómo negociar a la manera de vender o de comprar cosas.